Se inició en la sala de la Cámara Penal de Comodoro Rivadavia el juicio por intento de femicidio contra M.M., que lo tiene como principal autor a este joven de 27 años, que valió en el abdomen a su mujer en agosto del 2017, en el barrio Petroleros Privado del Cordón Forestal. La fiscal, María Laura Blanco, busca aprobar la autoría de homicidio agravado por haber sido cometido contra la pareja en grado de tentativa y amenazas coactivas, un delito por el que solicitó en la acusación 13 años de prisión. La principal hipótesis de la Fiscalía es que el acusado se molestó ante un mensaje recibido por la mujer en su teléfono celular, por lo que comenzó a amenazarla con un arma de fuego. Luego de llevarla a distintos sectores de la ciudad, finalmente volvieron a la vivienda en la que convivían para ponerla contra la pared, apoyarle el arma de fuego en el estómago y dispararle. Fueron tres las lesiones de arma de fuego que sufrió la mujer. El tribunal está compuesto por los jueces Gladys Olavarría, Raquel Tasselo y Alejandro Soñiz. Hoy depusieron dos testigos de la policía científica, tanto el cabo Mario Aranda como la suboficial Nora Moreno. Dieron cuenta de las fotografías realizadas en el lugar, el hallazgo de manchas hemáticas en las paredes del living y un proyectil encontrado en el piso.